Hola, yo soy Justine y soy la fundadora de Virtual Arte de Emprenda Amigas y de la Academia Virtual y hoy vamos a revisar la página web de una alumna mía. Alright, aquí entré en su página y lo que veo inmediatamente es una pantalla negra. Primero pensé, ay, se está cargando y tarda en cargar, pero no, no, porque mira, cuando mueves el cursor... Aparece a veces acá, ah, ahí está, esto, y cuando le haces clic empieza un videíto. Eso quiere decir que es súper importante, Verónica, de esta página, que tienes que instalar ese video de tal manera que cuando la gente entra a tu página automáticamente empieza a correr el video. Sí, eso es algo que puedes con un par de clics arreglar, porque si no, como pudiste ver, van a entrar en una página negra y van a estar confundidos, porque además algo más que me confunde inmediatamente acá es que no entiendo qué tiene que suceder, de qué se trata, ¿no? Alguien que entra en tu página web quiere saber dentro de los primeros tres segundos o menos de qué se trata. Acá no tengo idea ni el nombre de la marca me lo indica, no hay palabras, no hay nada que indica de qué se trata, de interiores tal vez, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser pintura, arquitectura, diseño, no lo sé. Ok, cuando vamos para abajo ya nos da un poco más de información, pero la cosa es que esta información debe de estar visualmente disponible inmediatamente cuando yo entro. Entonces, esto, arte y diseño, que tampoco... Arte y diseño, se trata aquí de pinturas, de qué arte estamos hablando, de qué diseño estamos hablando, ¿no? Todavía no me da mucha información, un poquito más se acerca, pero hay que ser mucho más específica, ¿sí? Y esa información específica... Ah, aquí ya veo que son muebles, modulares multifuncionales. ¡Sas! Pon eso ahí, muebles, modulares, multifuncionales. Listo, porque ahora es una confusión. Luego aquí tenemos arma, organiza y reutiliza. ¡Ay! No puedo hacer clic, aunque parece que son botones, no puedo hacer clic. Estaría muy padre que aquí, si hago clic, me lleva y me explica de qué manera puedes armarlo, organizarlo y reutilizarlo. Bueno, aquí puedes armar con nuestro sistema de módulos independientes. ¡Ojo! Estas imágenes... Esta ya me da un poco más de... sentido. Pero esto, por ejemplo, la toma está tan cerca y de un ángulo... que llamaría yo un poco agresivo, ¿no? No es la palabra, sino un ángulo que no me queda muy claro exactamente de qué es. Tomé un poco de tiempo para entender que eso es para mascotas, creo. En fin, estas fotografías las prefiero ver así, en un espacio limpio, bonito, organizado, y con una distancia entre el fotógrafo y el producto, porque esas fotos son explicatorias. Explicatorias es una palabra. Entonces, deben de explicar, pero también deben de indicar que tú cuidas los detalles, que todo es limpio, organizado, etcétera. Y aquí, la verdad, todavía hay una bolsa de alguien, ¿no? Aquí también el ángulo está muy raro. No sé qué me quiere decir la imagen. La mejor imagen creo que es esta, pero la quiero ver como quisiera ver aquí. Ok, se puede armar así, pero también así, así, bla, 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 bla. Que tus fotos expliquen, ¿no? Aquí tenemos el blog y dónde encuentras tus redes sociales. Algo que me pregunto es dónde puedo comprar. Tu página web tiene algunas funciones, dos funciones muy importantes, captar correos y vender. Y entonces aquí inicio, conocemos, ejemplos, contacto y blog. No puedo comprarte. Entonces hiciste mucho esfuerzo para crear esto y no hay posibilidad, no está monetizando esto. Entonces me quedo con el hambre de poder comprarte si termino de entender todo lo que funciona. Y tampoco puedo engancharme más porque no hay una forma de dejarte mi correo para que me mantienes informada. Esas dos cosas, súper importante que las pongas también. Espero que les haya gustado este video. Si quieres que yo te revise tu página web, tu fanpage o tu Instagram, te invito a que te unes a mi tribu de emprendedoras imparables. Es Emprendamigas, es una membresía y te voy a dejar el enlace para que cheques de qué se trata y tal vez revisaré tu página próximamente. Chao. 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 Chao.